El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Con María es más fácil caminar, por el camino a costo donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino a costo donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos unimos en este Domingo Día del Señor, todos en oración, pidiéndole a ese Dios de la vida, a ese niño Jesús que ha venido para quedarse con nosotros, a ese niño que hoy, en el que hoy celebramos el bautismo del Señor y recordamos nuestro bautismo, pidiéndole al Señor que nosotros podamos renovar ese momento, ese día en que fuimos también nosotros bautizados, colocándole al Señor todo lo que tenemos en nuestro corazón, todas nuestras necesidades, las súplicas de cada día, pidiendo Señor Jesús que seas Tú el centro de nuestras vidas durante todo este año. Por eso, con mucha fe, con mucho amor, queremos venir a tus pies, Señor, desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte, hoy, cuando celebramos tu bautismo. Con mucha fe decimos, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos dejado a un lado y no hemos recordado que fuimos bautizados por Ti, Señor, para ser Tus hijos amados. Por eso te decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, creemos en Ti. Sabemos que Tú estás para quedarte con nosotros. Sabemos que nos hemos bautizado y somos Tus hijos amados. Por eso acrecienta nuestra fe, nuestra poca y débil fe. Por eso te decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En este momento de bendición y de gracia, que el Señor ha permitido que estemos aquí para alabarlo, vamos a contemplar los misterios gloriosos. Y en el primer misterio glorioso, contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creyendo firmemente que Jesucristo resucita para quedarse con nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Amén. Dios te salve María, María madre de gracia y madre de misericordia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Ave María purísima, sin pecado y gran concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, sea la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Contemplamos el segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y pedimos como fruto de este misterio seguir siendo esos discípulos misioneros de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ruega por nosotros tu reino, hágase toca en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara nos dan Señor. Ave María purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, en tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo, sobre el Colegio Apostólico y María Santísima. Pidámosle al Espíritu Santo, que tengamos esa docilidad, para estar siempre llenos de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en bendación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, al Padre de los Gran Señores. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía, sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María Santísima, al cielo en cuerpo y alma, y pedimos como fruto de este misterio, ese permanente deseo, de ir al cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la infestación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparas con la Señora, Ave María, purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del cielo, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio glorioso, contemplamos la coronación de María Santísima, como Reina y Madre de todo lo creado, y pedimos como fruto de este misterio, ser hijos devotos de nuestra mamita María. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amada nos da, Señor. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbera los del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y maculado corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y bendito es el fruto de tu vientre, 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 Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llenares de gracia, El Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén, Jesús. Alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo, con las letanías diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, en, Dios Espíritu Santo, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracias, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Amirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Ayuda a los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio a los Cristianos Reina a los Ángeles Reina a los Patriarcas Reina a los Profetas Reina a los Apóstoles Reina a los Mártires Reina a los Confesores Reina a las Vírgenes Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina Asunta al Cielo Ruega por nosotros Reina al Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina a la Familia Ruega por nosotros Reina a la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia De todos nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y usar Las promesas y gracias De nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Y bajo la protección De nuestra Reina Nuestra Virgen María De Jerusalén Nuestra Mamita María A ella a quien le hemos Colocado todas nuestras Intenciones Para que las lleve A su Hijo amado Vamos a saludarla Con mucha fe Con mucho amor Y gozo en el corazón De pie todos decimos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de él A ti suspiramos Gimiendo y llorando Vida, dulzura y esperanza De la luz Vea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este desterro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Hoy en tu bautismo Señor Sumergido en el océano De tu amor infinito Esclavo con alegría Señor Tengo sed de ti Envía tu espíritu Para que nos ilumine Nos purifique Nos lave Y permita Permita que podamos Nacer de nuevo Amén Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo Dios Se requiere En tal graciosa belleza A ti celestial Princesa Oh hijo de sagrada María Gloria a los pies Con noche y día A tu vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Muchísimas gracias Muchísimas gracias queridos amigos Ustedes que estuvieron allí En el silencio Y quienes están aquí En casa de oración Virgen María De Jerusalén Por ese amor Por esa devoción Por glorificar y darle Todo el honor y la gloria A nuestro Señor Hoy en su bautismo La invitación es a que no se aparten Ya viene la Santa Eucaristía El culmen de toda oración Bendecida noche para todos Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Que no me dé paz Madre, madre Madre, madre Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Radio Natividad 101.7 presentó